¡Wow! ¡Qué genial! Tengo una sorpresa para ustedes. ¿Quién quiere sandía? Pero eso no es todo. ¿Qué tal si añadimos unos refrescos? ¡Wow! Y para que sea más fácil beber, hagamos un grifo en la sandía. El que dibuje mejor se llevará el premio. ¡Qué genial desafío! Empezaré a dibujar la sandía con pintura verde. Primero tengo que hacer un círculo. ¡Así! ¡Perfecto! Simplemente amo comer sandía fría en un día caluroso en la playa. ¡Mira! ¡Está comiendo papel! ¡Despierta, amiga! ¿Qué es? ¡Ustedes no miran nada! Es hora de empezar. ¿Y dónde está el color verde? Primero dibujaré el refresco y luego la sandía. ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Ey! ¡Mándose afuera! ¡Esta es mi pintura! ¡Ah, sí! ¡Entonces es una batalla! ¡Ríndete, Goldie! ¡Ja! ¡Toma esto! ¡Qué divertido! ¡Son tan graciosos! ¡Hey! ¡Te gané! ¡La pintura es mía! Tengo que darme prisa para terminar rápido a tiempo. ¿Y ahora qué voy a hacer sin pintura verde? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Para obtener color verde tengo que mezclar el color azul y el amarillo. ¡Genial! Lo mezclamos así y ahora podré dibujar la sandía. Así. ¡Ay! ¡El mío está peor! ¡Entreguen sus trabajos! ¡Estaba soñando despierto y no terminé a tiempo! ¡No puedo aceptar este dibujo! ¡Echen un vistazo a mi sandía! ¡Está hecho de manera descuidada! ¿Qué tal el mío? ¡Excelente! ¡Buen trabajo, Goldie! ¡Hurra! ¡Este premio es para ti! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Gracias! ¡Estoy tan sedienta! ¡Vamos a probar esto! ¡Qué delicioso! ¡Y quiero más! ¡Y más! ¡Ay! ¡Sálvense quien pueda! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Su nuevo desafío es dibujar un iPhone! ¡Qué genial! ¡Quién lo dibuje mejor se lo llevará! ¡Comiencen! ¡Ja, ja, ja! ¡Bingo! ¡El tiempo ya empezó! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Mi lápiz se rompió! Bueno, tomaré uno rosa. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguno normal? ¡Ok! ¡Ay! ¡De nuevo tuve mala suerte! ¿Por qué todos se están rompiendo? ¡Ey! ¡Deja de lanzar cosas! ¡No puedes hacer eso! ¡Podrías golpear a alguien en el ojo! ¡Debes tener más cuidado! ¡Lo siento, chicos! ¡No los vi! ¡Ay! ¡Tengo un lápiz más! ¡Espero que no se rompa! ¡Vamos a probarlo! ¡Eso es! Primero dibujaré el contorno ¿Por qué está tan torcido? ¡No! ¡No funciona! ¡Ay, mamá! ¡Ay, fuego! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Tenemos un extintor! ¡Qué cara tienes! ¡Eso es muy gracioso! ¡Ya he dibujado el iPhone! ¡Sólo queda colorearlo! ¡Qué genial! ¡Atención! ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestran sus trabajos! ¡Aquí está mi dibujo! ¡No, Goldie! ¡Eso no es para nada! ¡Bueno! ¡Ups! ¡Qué desastre! ¿Qué les parece este iPhonecito? ¡Bravo, Annie! ¡Muy bien hecho! ¡Horra! ¡Yo gané! ¡Correcto! Lo que significa que obtienes un nuevo iPhone ¡Ay, muchas gracias! ¡Sonría, ven! ¡Salió genial y muy gracioso! ¡Bien! ¡Su nuevo premio es una gigantesca galleta Oreo! ¡Oh, qué genial! ¡Qué apetitoso se ve! ¡Oh, digo, es hora de dibujar! ¡El tiempo está empezando! ¡Comiencen! ¡Tengo una idea excelente! Para dibujar un círculo perfecto usaré una goma y haré un compás. ¡Listo! Y así he logrado un círculo perfecto. Este ya es medio éxito. Solo queda colorearlo. ¡Guau! ¿Cómo lo lograste? ¡No entiendo! ¡Ay, mi círculo no es tan perfecto como el de Goldie! ¡Oh, cierto! Mi dibujo no mejorará. Pero puedo arruinar el de Goldie. ¡Qué divertido! ¡Vamos a hacerlo! ¿Vemos? ¡Ay, no! ¿Qué has hecho? ¡Oh, pobrecita! Estaba cerca de ganar. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Mi marcador no está escribiendo en absoluto? Pero tengo un lápiz de labial conmigo. Puedo reemplazar cualquier pintura y marcador. Siempre delineo mis labios con precisión, así que puedo dibujar un círculo perfecto y retocar mi maquillaje al mismo tiempo. ¡Yahú! ¡Guau! Así. ¡Perfecto! ¡Bingo! ¡Uh, claro! Podemos intercambiar dibujos mientras Annie está ocupada consigo misma. ¡El tiempo se acabó! ¡Yo lo intenté! Definitivamente no es una victoria. ¡Miren aquí! No entiendo nada. Eso es muy malo. ¿Qué? ¡Den! ¿Cómo pudiste? ¡Ja, ja! ¿Qué les parece mi dibujo? ¡Espléndido, Den! ¡Hoy ganas! ¡Hurra! ¡Gracias! Este premio es para ti. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Es muy enorme! ¡Oh, no! ¡Deje caer la galleta! ¡Tengo que sacarla rápido antes de que se derrita! ¡Oh, tengo una idea! ¡Hice un batido de leche genial! ¡Qué delicioso! Y al fondo me espera la galleta. ¡Oh, no! ¡Ya se derritió! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué genial! Y aquí está su nuevo desafío. ¡Qué genial! ¿Qué es esto? ¿Entonces todos listos? Entonces me pondré mis gafas para no quedar cegada y abriré esta maleta llena de oro. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! Quien lo dibuje mejor lo recibirá. ¡Adelante, amigos! ¡Vamos! Con esa riqueza podré comprar un auto y joyas de oro. ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! Parece que ya está soñando de nuevo. Bueno, yo comenzaré a dibujar por ahora. ¡Uy! Esto es demasiado lento. Bueno, puedo quitar la tapa. ¡Genial! Ahora estoy cerca de la victoria. Solo necesito esparcir el pegamento, ¿verdad? ¡Así! ¡Qué cool! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué desorden! Oye, ¿por qué no estoy dibujando? ¿Qué podemos hacer? ¡Oh! ¡Se me ocurre una idea! Podemos cortar la botella con tijeras y dibujar con el dedo. Entonces puedo hacerlo todo con cuidado. ¡Se acabó el tiempo, amigos! ¿Dónde están sus trabajos? y también un yate. Parece que Annie no dibujó nada. Tengo un montón de oro. ¡Ay! No quita esa mancha. ¡Y aquí está mi dibujo! ¡Me gusta! ¡Bien hecho, Goldie! Este premio es para ti. ¡Hurra! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué sorpresa! ¡Felicidades, Goldie! ¡Ja, ja! ¡Los gané! Ya veremos. ¿Qué tal un tropiezo? ¡Ay! Quien presume lo pierde todo. ¡Ay! ¡Hurra! ¡Gané! ¡Hola, chicos! Ahora están en un desafío de comida de colores. Veamos qué tienen bajo estas tapas. ¡Oh! Grace tiene muslos de pollo de KFC con salsa picante. Estoy ansioso de saborearlos de una vez. ¿Y qué tiene Lisa? ¡Oh! ¡Es una mazorca de maíz! Y a Max le tocó una botellita de Fanta. ¡Se ve delicioso! ¡Comencemos con Max! ¡Qué ganas de probarla ya! ¿Quitamos la tapa así? ¡Mmm! ¡Amo la gaseosa! ¡Oh, no! ¿Qué significa esto? ¿Por qué no sale? ¡Ey! ¡Oh! ¡Esto es una gelatina! ¡Ay! ¡Duele! ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Quiero más! ¡Eh, chicas! ¿Qué es lo que pretenden? ¡Esta delicia es solo para mí! ¡Yo voy a probarla! ¡Mmm! ¡Ah, qué rico! ¡Me encanta! ¡Chicas! ¡Esto es súper genial! ¡Estoy emocionado! ¿Quién sigue? Grace, ¿tal vez tú? ¡Estoy de acuerdo! ¡Aunque esta salsa picante se ve aterradora! ¡Puedo fingir que la estoy usando! ¿Lo ven? Puse un poco de salsa en el pollo ahora toca probarlo ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿No me creen? Bah, finalmente tendré que aplicar la salsa se nota que es muy picante ¡Pongamos un poco en el pollo! ¡Oh! ¡Se puso rojo! ¡Tendré que probarlo! ¡Ay, no! ¡Es demasiado picante! ¡Chicos! ¡No puedo detener el fuego! ¡Oh, Grace! ¿Qué haces? ¡Oh, calentaste mi mazorca y se convirtió en palomitas de maíz! ¡Es genial! ¡Me gusta mucho! ¡Tengo que salvar a Grace! ¡Apagaré tu fuego con esta pistola de agua! ¡Listo! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no! ¡Mi pollo se quemó! ¡Se convirtió en carbón! ¡Entonces es mi turno! ¡Miren! ¡Greece me preparó palomitas con la ayuda del fuego! ¡Perfecto! ¡Quiero comerlas todas! ¡Oh, se ve muy rico y apetitoso! ¡Me encanta! ¡Eh, chicos! ¡No toquen mi comida! ¡Que yo no toque la suya! ¡Voy a comerme yo sola todo esto! ¡Qué tacaña eres! ¡Por fin le terminé todo! ¡Ey! ¿Por qué se burlan? ¡Oh, mis oídos! ¡No puede ser! ¡Se volvieron amarillos! ¡Sus oídos también son de colores! ¡Qué divertido! ¡Espero que pase pronto! ¡Interesante que habrá bajo sus tapas esta vez! ¡Oh, guau! ¡Greece tiene uva uva rojo! ¡Se ve muy apetitoso! ¡Y Max! ¡Tiene una sandía entera! ¡Increíble! ¿Y qué le tocó a Lisa? ¡Guau! ¡Cala! ¡Qué asco! ¡Es un plato lleno de gusanos! ¡Vamos a branquear a Lisa! ¡Lisa! ¡Saluda al señor gusano! ¡Mira qué lindo es! ¡Me gustaría ver cómo te lo comes! ¡No quiero probar esto! ¡Y si se mueven en mi estómago! ¡Los gusanos son muy desagradables y dan miedo! ¡Yuuh! ¡Qué asco! ¡No quiero más! ¡No, chicos! ¡Esto es demasiado! ¡No quiero comer gusanos! ¡Son muy asquerosos! ¡Parece que tendré que comerlo todo! ¡Ay, siento cómo se me mueven en mi boca! ¡Sólo queda un par de cucharadas! ¡Yo puedo comerlos! ¡Son realmente repugnantes! ¡Chicos, estoy a punto de vomitar! ¡Lo siento, pero no puedo tragar esto! ¡Me da mucho asco! ¡Yuuh, Lisa! ¿Por qué escupes a los gusanos? ¡Qué asco! ¡No vuelvas a hacerlo! ¡Ahora es mi turno! ¡Me toco una deliciosa sandía! ¡Esto sí que va a ser una delicia! ¿Y solo la corto así? ¡Genial! ¡Se ve muy fantástico! ¡Guau, qué rico huele! ¡No puedo creer que me haya tocado una sandía de verdad! ¡Alto! ¡Esta sandía tiene que ser mía! ¡Es roja, como toda mi comida en este desafío! ¡A ti solo debería tocarte la comida de cáscara verde! ¡Te la daré sin ningún problema! ¡Mmm, qué delicia! ¡Me gusta mucho, Max! ¡Deja de quejarte! ¡Toma unas semillas de sandía! ¡Aún tengo otras pocas! ¡Me gusta dispararle semillas a Max! ¡Es muy divertido! ¡Ya! ¡Deja de escupirme semillas, Grace! ¡Probaré la cáscara de la sandía! ¡Quizás esté rica! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡No me gusta para nada! ¡Me gustaría probar la parte dulce, no la cáscara verde! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Me pusiste la cáscara en la cabeza! ¡Podrías tener más cuidado! ¡Oye, Lisa! ¿Y tú de qué te ríes? ¡Tenemos otro caso! ¡Esto es muy gracioso! ¡Esto es muy gracioso! ¡Perecer de probar mi uva-ubba! ¡Amo este chicle! ¡Está realmente jugoso! ¿También quieren? Bueno, ya me lo comí todo. ¡Inflaré un globo gigante de chicle! ¡Miren! ¡Se me ocurrió una idea! Grace, vamos a reventar tu globo de chicle. ¡Así! ¡Ja! ¡Ahora sí que va genial! ¡Oye, eso no tiene ninguna gracia! ¡Max, tu cuello se volvió de colores! ¡Y el mío también! ¡Y el de Grace! ¡Wow! ¡Pronto estaremos completo coloreados! ¡Genial! Descubramos qué tienen bajo las tapas esta vez. ¡Wow! ¡Hay tantas cosas! ¡Grace tiene un cangrejo de verdad! ¡Uh! ¡Da bastante miedo! ¿Y qué tienen los demás? ¡Oh! ¡Max tiene una pequeña zapatilla verde! ¡Seguro que es un dulce muy rico! ¿Y qué tendrá Lisa? ¡Oh! ¡Papas fritas! ¡Qué aroma tan apetitoso! ¡Comencemos con Lisa! ¡Está ansiosa por probar ya! ¡Es cierto! ¡Revisemos el sabor! ¡Mmm! ¡Qué papas tan ricas! ¡Me encantan! ¡Quiero más! ¡Amen! Mientras tanto le daré con esto. ¡Wow! ¡Hay una gulacina adentro! ¡Qué bien! ¡Tengo que probarlo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Súper delicioso! ¡Oh, wow! ¿Ya probaron sus platos? ¡Yo también quiero! ¡Los chicos están disfrutando mucho! ¡Pero seguro que no querrán compartir! ¡Mmm! ¡Tendré que probar mi cangrejo! ¡Ay! Intentaré morder pero está muy duro ¿Cómo me lo como? ¡Ah! Tengo una idea Este cangrejo me ayudará a conseguir la papa de Lisa y me la llevo Buen trabajo señor cangrejo Oye ¿Dónde están mis papas fritas? ¡Oh no fui yo! ¡Fue el cangrejo! Estaban tan hambrienta que él decidió conseguirme comida Pues no no te lo dejaré sin pasar las papas son mías no compartiré contigo ni me lo pidas ¡Cómete tu cangrejo! Parece que tendré que probar el cangrejo Chicos es tan duro que ni sé cómo comerlo pero se me ocurrió algo puedo disfrazarme de chef y cocinar el cangrejo creo que si lo cocino estará mucho más sabroso Así ¡Ay! ¡Quema! El cangrejo huele delicioso A nosotros también nos gusta ¿Es hora de sacarlo? ¡Vamos a probarlo! ¡Buen provecho! ¡No lo toquen! ¡El cangrejo es mío! ¡Huele muy rico! Chicos resulta que el cangrejo no da tanto miedo si lo cocinas y te lo comes ¡Qué rico! Pero esto no lo quiero ¡Vengan aquí patitos ricas! ¡Mmm! ¡Está súper delicioso! ¡Qué! ¡Me encanta muchísimo el cangrejo! ¡Ya me lo comí todo! ¡Oh! ¡Y nuestras narices se han teñido! ¡Qué divertido! ¡Qué curioso! ¿Qué habrá debajo de estas tapas esta vez? ¡Wow! ¡Cuántas cosas hay! Grace tiene una dona y Max tiene una golosina otra vez ¡Se ve genial! ¡Pero espera! ¿Llevo un escorpión adentro? ¿Y qué tiene Lisa? ¡Ah! ¡Es hora de probar! ¡Seré la primera! ¡Wow! ¡Qué dona tan rica! ¡Tiene un sabor increíble! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Me mordí el dedo! ¡Y ahora me duele! ¿Qué puedo hacer? ¡Duele mucho! ¡Ay! ¡Mi dedito! ¡Tengo una idea! ¡Puedo ponerte un parche en el dedito! ¡Así sonará muy rápido! ¡Wow! ¡La dona está muy cerca! ¡Me voy a comerla! ¡Está muy rica! ¡Uh! ¡Sí! ¡El parche! ¡Y esto me lo llevo! ¡Oye, Max! ¿Te comiste mi dona? ¡Pero si era mía! ¡Mejor comete tu caramelo con el escorpión! ¡Pero no me apetece! ¡Es muy aterrador! ¡Espero no tener que comerlo! ¡Mmm! ¡El caramelo está delicioso! ¡Estoy lista para comer! ¡Chicas! ¡El caramelo está exquisito! ¿Quieren probarlo? ¡Pues muy tarde! ¡Ya me lo comí todo! ¡Esperen! ¡Me lo comí! ¿Y dónde está el escorpión? ¡Lo tengo en la boca! ¿Y qué hago? ¡Ay! ¡Da mucho miedo! ¡Tengo que escupirlo antes de que me pique! ¡Me deshice del escorpión! ¡Ahora es el turno de Lisa! ¡Genial! ¡Me apetece mucho probar mis dulces! ¡Ey! ¿Por qué me tocó el verde? ¡Tiene que ser amarillo! ¡O si no, no podré probar ningún M&M's! ¡Rojo! ¡Pero si es para Grace! ¡No para mí! ¡Vamos! ¡Consígueme mi dulce amarillo! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Mi color no está? ¡Entonces, divirtámonos! ¡Chicos! ¿Quieren dulces? ¡Pues abran las bocas y atrapen! ¡Esto es más divertido que comer dulces! ¡Abran las bocas! ¡Así! ¡Bueno! ¡Atrápenlas! ¡A mí me funciona! ¡Y a mí también! ¡Necesito más dulces! ¡Ay! ¿Ya se acabaron? ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¡Por fin! ¡Me tocó un amarillo! ¡Genial! ¡Voy a probarlo! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! ¡Chicos! ¡Por fin pude encontrar una golosina de mi color! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Sus manos se han teñido! ¡Increíble! ¡Y los míos también! ¿Qué les habrán preparado esta vez? ¡Vayamos uno por uno! ¡Guau! ¡Grace tiene un osito gigante de gomita! ¡Genial! ¡Me lo comería completo! ¡Vamos a probarlo! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Se estira mucho! ¡No me gusta este tipo de gomita! ¡Pero tengo una idea! ¡Puedo arrancar un pedazo! ¡Ah, sí! ¡Es mucho más fácil comerlo! ¡Este osito de gomita está riquísimo! ¡Muchachos! ¡Me encantó! ¡Quiero comerlo todo! ¡Mmm! ¡Vamos a comer lositos! ¡Qué rico! ¡Estoy llena! ¡Guau! ¡Grace te has vuelto totalmente roja! ¡Qué divertido! Ahora veamos qué hay debajo de mi tapa. ¿Qué? ¡No! ¡Me tocaron huevos crudos! ¡No están nada ricos! ¡No me gustan! ¡Tendré que probarlas! ¡Bueno! ¡Fu! ¡El huevo es muy resbaladizo! ¡No lo haré! ¡No quiero más! ¡No me obliguen! ¡No lo comeré! ¡Esto es un desafío! ¡Tienes que hacerlo! ¡Se me ocurrió una idea! Voy a romper todos los huevos en esta licuadora y hacer un batido de huevo. Quizás sea más fácil así. ¿Veamos? Yo mismo te haré el batido. Agrego los huevos en la licuadora y listo. Ahora lo servimos en un vaso y ya está. Lisa, ¿puedes probarlo ahora? Gracias, Max. Este es el batido más horrible que he visto nunca. Tendré que probarlo. ¡Qué asco! No, Max, lo siento, pero no me gusta tu batido. No puedo más. Ahora te toca a ti. Dale. ¡Fu! Me pusieron guisantes verdes. ¿A alguien le gusta eso? Tiene un sabor repugnante. Ok. No puedo abrirlo. Creo que no podría comer los guisantes. No te preocupes. Te abriré la lata. ¿Listo? ¿Puedes empezar? Pero odio los guisantes. Saben horrible. Aunque, espera un momento. No están tan mal. Podría comerme toda la lata. No está tan mal como pensaba. ¡Qué rico! Me gusta. Uy, mi estómago hace ruido. Chicas, lo siento. No puedo contenerme. ¡Ups! Es culpa de los guisantes. ¡Yu, Max! ¡Qué pestoso! Todos nos teñimos completamente. ¡Ay, ¿qué está pasando? Buenos días. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos tras las rejas? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayuda! Ok, ¿por qué nos preocupamos, Stan? Hay cantados colgando por aquí. Parece que debemos abrirlos. ¿Qué es esto? Parece que tendremos que pasar por algunas pruebas. Empecemos con los cubos. ¡Vamos! Espero que no me salpique algo desagradable. Bueno, para descubrirlo tenemos que tirarte la cuerda. ¡Qué suerte tuve! Estuvo delicioso. Stan, ahora te toca a ti. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh, man! Pero al menos me tocó la llave. Podemos abrir el primer candado. Estamos un paso más cerca de liberarnos. Parece que nos espera el próximo desafío. ¿Tendré que meter las manos en esta extraña caja? Espero que ahora me vaya bien. ¡Oh, no! ¡No! ¡Tú! ¡Prueba primero! ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Odio el brócoli! ¡Ahora te toca a ti! Bueno, parece que tengo más chance de tener suerte. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y qué tal si compartes un poco conmigo? Ni hablar. Me ocuparé de este batido yo sola. Por cierto, está vacío y no hay llave, así que debe estar en tu asqueroso cóctel. ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¡Ah! Por salir de aquí estoy dispuesto a beber incluso esta porquería. ¡Ah! ¡Ahí está la llave! ¡Vamos a abrir el segundo candado cuanto antes! ¡Queda muy poco para liberarnos! ¡Estamos avanzando a buen ritmo! ¡Bien hecho! ¡Sigamos adelante! ¿Qué habrá en esta caja? ¡Decidamos qué será el primero! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uf! ¡Ese estuvo cerca! ¡Stan! ¡Confío en ti! ¡Sólo espero que no sean gusanos! ¡Que no sean gusanos! ¡Ay! ¡Son ellos! ¡Les tengo mucho miedo! ¡Stan! ¡No te preocupes! ¡Estoy contigo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Busca nuestra llave! ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Espera! ¿Y la llave? ¡Sólo hay un papel! Parece que es el código de la cerradura Necesitamos ingresarlo y ya tendremos otro candado abierto ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Eres una cobarde! ¡Tendré que abrir las cajas cortas yo! ¡Oh, guau! ¡Es un muffin de chocolate! ¡Los adoro! ¡Oh, ya están! ¡Están! Bueno, disfruta Mientras tanto averiguaré qué hay en la otra caja ¿Es algún tipo de pistola? ¡Oh! Mejor dame la pistola a mí Creo que puedo usarla mejor Parece que esta pistola convierte lo desagradable en algo delicioso La necesitaremos pronto porque en la tercera caja fuerte hay queso mal doliente ¡Exacto! ¡Vamos a arreglar este queso ahora mismo! ¡Oh! ¡Un pastel! ¡Esta es otra cosa totalmente diferente! ¡Se ve muy rico! ¡Están! ¡Veo que también quieres probarlo! ¡Claro! ¡Te daré la mitad! ¡Hurra! ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Aquí está la llave! ¡Vamos a abrir el cuarto candado cuanto antes! ¡Más de la mitad de los candados ya están afuera! ¡Sólo quedan tres! ¡Hurra! ¡Uy! ¡Ya estoy cansado! ¡Tendré que seguir participando en estos desafíos! ¡Espero que esta vez me toque algo delicioso de nuevo! ¡Otra vez! ¡Espero tener suerte de vez en cuando! ¡Que esta sea la ocasión! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta la cola! Aunque no hay ninguna llave en esta cola bueno tendrás que beber la cosa desagradable entonces ¡Vamos Lisa! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Está imposible beberlo! ¿Dónde está nuestra pistola? ¡La necesito ahora mismo! ¡Ahora sí! ¡Algo diferente! ¡Creo que será muy sabroso! ¡Mmm! ¡Cómo amo el café de Starbucks! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sólo que no hay llave en él! ¡Qué extraño! ¡Broma! ¡Aquí está la llave! ¡Es hora de abrir el quinto candado! ¡Quiero hacerlo yo mismo! ¡Por favor! ¡Dame la llave! ¡Bueno, tenla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Sólo quedan dos! ¡Vamos a apurarnos! ¡Decidamos quién mete las manos esta vez! ¡Bien, Marín! ¡Tapiway! ¡Ah! ¡Ahora me toca hacer el trabajo! ¡Qué tontería han metido ahí esta vez! ¿Algo blando? ¡Ay! ¡Son ratones! ¡Les tengo pánico! ¡Pero por salir estoy dispuesta a todo! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ey! ¿Y qué hay de mí? ¿Otra vez un código? ¡Vamos rápido! ¡Ingrésalo! ¡Hurra! ¡Queda poco! ¡Parece que nos espera algo interesante! ¡Oh! ¡Algo nuevo! ¡Veamos qué hay detrás de esas cuartitas! ¡No quiero ser el primero! ¡Ya estoy cansado! ¡Bien! ¡Será la primera! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ahora estoy completamente cubierta con esta asquerosa espoma! ¡Stan! ¡Abre tú! ¡Yo no lo voy a hacer más! Bueno, también tengo mucho miedo, pero tengo que hacerlo. ¡Ah! ¡Esto es pintura! ¡Qué pesadilla! ¡Mamá! ¡Queda una puertita más! ¡Decidamos con piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Parece que la abriremos juntos! ¡Hurra! ¡La última llave! ¡Vamos! ¡Podemos irnos de aquí! ¡Hurra! ¡Somos geniales! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Quiero irme de aquí! ¡Vamos! ¡Hacia nuevas aventuras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!